Buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro, acordaos de las maravillas que él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca, pero aquí nos dice claramente en el 3, gloriaos en su santo nombre, alegrense el corazón de los que buscan a Jehová, y si te vas uno antes o dos, dice, alabar a Jehová, invocar su nombre, dar a conocer sus obras a los pueblos, cantarle, cantarle salmos, hablar de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre, alegrense el corazón de los que buscan a Jehová, si tú te sientes oprimida, si tú te sientes angustiada, ve a los brazos de papá Dios, él te está esperando con los brazos abiertos, si tú pecaste, si tú caíste, levántate, resplandece, que el Señor está ahí con los brazos abiertos para esperarte, así como el hijo pródigo que fue y despilfarró toda su herencia, que hizo de todo, solo Dios sabe y él lo quiso, y el Señor lo esperó, su padre lo esperaba con los brazos abiertos, hasta hizo un banquete, quiero que sepas que para el Señor no hay pecado chico ni grande, pero si tú vienes con un corazón contrito, humilde y arrepentido, el Señor te va a perdonar, siempre y cuando ya no lo vuelvas a hacer, ¿verdad? Entonces tenemos que empezar a confiar en el Señor, y si tú te has enojado con alguien y hay falta de perdón en tu corazón, vuélvete al Señor y perdona y bendice a tus enemigos, ¿qué caso tiene que amemos nada más a los que nos aman? No vamos a amar a aquel que no nos quiere, a aquella persona que te despreza, a aquella persona, obviamente, ¿verdad? Para estar orando, para que el Señor ponga el tiempo para pedir perdón, estar orando para que Él nos capacite y nos enseñe para poder perdonar y que ya no nos duela lo que nos hacen, y obviamente nosotros también no lastimar, ¿amén? ¿Por qué? Por eso viene la angustia, viene la ansiedad por la falta de perdón, porque a veces pecamos, hicimos algo malo y no confesamos nuestros pecados al Padre, y tenemos que hacerlo para vivir tranquilamente y en paz, ¿amén? Bueno, déjame decirte algo, ¿es el regocijarse una opción? ¿Qué es para ti regocijarse en el Señor? ¿Cuánto confías en que Dios tiene el control sobre tu vida? ¿Y en qué forma has visto la soberanía de Dios al actuar en tu vida? ¿Cómo puede ayudarte el pasar tiempo con Dios a regocijarte en el Señor siempre? ¿Cómo te puede ayudar? Bastante que nos puede ayudar. Cuando nosotros nos sentimos devastados, cuando nosotros nos sentimos que ya no podemos más y que le entregamos todas nuestras cargas al Señor, echamos toda nuestra ansiedad sobre Él, Él empieza a trabajar, amado hermano. Bueno, pues esta es la palabra que hoy te quería compartir, Filipenses 4.4, Salmo 105.3, y yo obviamente también, Lucas 6.23, ahí lo lees, Romanos 12.12, Filipenses 3.1. Estas son las citas bíblicas, amados hermanos, que te he compartido el día de hoy. Te voy a poner un hermoso canto, pero antes quiero orar para despedir este programa. Espero que sea de bendición. Y pues, saludos, un abrazo muy fuerte y nos vemos en la próxima. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo te pido que tomes el control de la vida de cada uno de mis hermanos que están escuchando este programa, Señor. Yo te pido, Padre, que en el nombre de Jesús ellos te busquen, Señor, que ellas puedan buscarte, que busquen primeramente tu reino y tu justicia, Padre, y todo lo demás vendrá por añadidura. Padre, que ellos aprendan a descansar en ti cuando dicen tu palabra, venid a mí los que estén trabajados y cansados, que yo los haré descansar, Padre. Que ellos busquen tu rostro, que ellos tengan hambre y sed de tu palabra, en el acto presencia, Señor, en el nombre de Jesús. Seguir esta palabra en sus mentes, en sus corazones, Señor, que no tan solamente sean oidores, sino que vivan tu palabra, Señor, de descansar en ti. Padre, quita de ellos toda la ansiedad, toda la angustia de su corazón, quita todo temor, todo lo que no viene de ti, Padre Santo. Quítalos del corazón de mis hermanos en esta hora, en el nombre de Jesús y llénalos de tu Espíritu Santo, que sea tu Espíritu Santo ministrando sus corazones, Padre, en el nombre de Jesús. Capacítalos a perdonar, Señor, enséñales, oh Jehová, tu camino y llévalos por su senda de rectitud, Padre Santo, y que ellos no se desvíen ni a diestra ni a siniestra, Padre. Que ellos sigan buscando tu rostro, bendito Dios. Todo te lo pido en el nombre maravilloso de tu Hijo amado, precioso, Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Te entrego tu honra y tu gloria, Padre, porque usted no comparte ni su honra ni su gloria con nadie, Señor. La honra y la gloria se la lleva a usted, Señor Jesús. Señor de señores, Rey de reyes y Maranata, Cristo viene pronto. Prepárate, preparémonos para la venida del Señor. Amén. Te quiero poner un canto muy bonito. Espero que sea de gran bendición. Medítalo como en el cielo. Amén. Bendiciones, amados hermanos. Y esto fue Meditemos en la Palabra, con su hermana en Cristo, María Guadalupe Guerrero Blanco. Amén. Bendiciones. Hasta la próxima. Amén. 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 La atmósfera cambiando está Tu espíritu está aquí Es evidente tu mover Tu espíritu está aquí La atmósfera cambiando está Tu espíritu está aquí Esté evidente tu mover Que revolucionó la alabanza Transmitiendo para todo el mundo Tus oídos